Con mucha nostalgia, la Feligresía Católica de la Comunidad de Santa Cruz despidió al párroco Francisco Valdivia, quien siempre será recordado por sus grandes enseñanzas y obras sociales que realizó en esta zona. Con mucha tristeza, con mucha tristeza, pero debemos de recordar que dice que desde el seno del vientre de la madre Dios lo había elegido para esa misión y que tiene que ir donde él le asigne, donde Dios le diga que va y nosotros tenemos que ser respetuosos de esas decisiones, ¿verdad? Porque esa es nuestra, la misión del servidor de Dios es esa. Muy contenta, muy satisfecha porque ha sido un pastor que ha gestionado mucho por las comunidades, por nuestra parroquia. Un hombre de mucha fe, de mucho empuje en el área pastoral, principalmente en el sector donde estoy asignado, pues una persona que está siempre al servicio de la unidad, de los hermanos, de las comunidades y también pues que nos mostró a través de este emprendimiento conocer a Jesucristo más de cerca. Con él 14 años pues se hace doloroso pues la partida. Ha sido un sacerdote que nos ha motivado, nos ha animado en cuanto al trabajo pastoral, al trabajo social, pues había algún espacio en nuestra propia vida, en nuestros corazones y en las comunidades. Pues se ganó el cariño de las comunidades. El párroco Valdivia estuvo durante 14 años brindando sus servicios religiosos en este sector de Santa Cruz tras ser elevado a parroquia Sagrada Familia donde se despidió de sus fieles católicos con un emotivo mensaje. Nos permite configurar el rostro de una iglesia parroquial que se pone bajo la advocación y la asistencia de la Sagrada Familia que se funda el 31 de diciembre del año 2006 y el orgullo también de que el obispo me haya nombrado a mí como el primer párroco de esta parroquia Sagrada Familia. Bueno, un mensaje de gratitud para todas las comunidades de Santa Cruz, para las personas que me quisieron, que me apoyaron en esta obra parroquial. Vamos con las manos vacías pero con el corazón lleno de esperanzas a la nueva parroquia. Dentro de unos días el sacerdote Francisco Valdivia estará a cargo de la parroquia San Juan Bosco Estelí. Para noticias al cierre les informo Luisa Ruiz.